Ping Pong Tenebroso monstruo marino Tenebroso tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito y se mueve Tenebroso monstruo marino ¡No soy un monstruo marino! Tenebroso monstruo marino Tenebroso tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz Muy espeluznante Tenebroso monstruo marino ¡No somos monstruos marinos! Tenebroso monstruo marino Tenebroso tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tenebroso monstruo marino Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso monstruo marino ¡No soy un monstruo marino! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tenebroso monstruo marino ¡Solo soy una medusa! Tenebroso monstruo marino No hay nada ¡No tengo miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz, muy espeluznante Tenebroso monstruo marino Solo somos pequeñas sardinas Tenebroso monstruo marino, no hay nada No tengo miedo Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve, es delgado y largo Tenebroso monstruo marino Solo soy un alga marina No, 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 oh, no es nada No tengo miedo para nada Tenebroso monstruo marino, no, no, eso No era un monstruo Tenebroso monstruo marino, no hay nada ¡No tengo miedo! ¿Quién será mi mejor amigo? Somos amigos, nos ayudamos Somos amigos y vivimos juntos Una nemona ofrece un hogar Una nemona ofrece un hogar Un pez, payaso, caza enemigos Un pez, payaso, caza enemigos Una nemona y un pez, payaso, mejores amigos en el mar Somos amigos, nos ayudamos Somos amigos y vivimos juntos Un gobio está atento Un gobio está atento Un camarón da refugio Un camarón da refugio Un gobio y un camarón Mejores amigos en el mar Somos amigos, nos ayudamos Somos amigos y vivimos juntos Un tiburón es protector Un tiburón es protector Un pez piloto es limpiador Un pez piloto es limpiador Un tiburón y un pez piloto Mejores amigos en el mar Somos amigos, nos ayudamos Somos amigos y vivimos juntos Una nemona ofrece un hogar Un pez, payaso, caza enemigos Una nemona y un pez, payaso, mejores amigos en el mar Somos amigos, nos ayudamos Somos amigos y vivimos juntos Un gobio está atento Un camarón da refugio Un gobio y un camarón Mejores amigos en el mar Somos amigos, nos ayudamos Somos amigos y vivimos juntos Un tiburón es protector Un pez piloto es limpiador Un tiburón y un pez piloto Mejores amigos en el mar Somos amigos, nos ayudamos Somos amigos y vivimos juntos Mejores amigos, mejores amigos Mejores amigos en el mar ¡Eres mi mejor amigo! Oh, me gustaría nadar más rápido Aprendamos a nadar paso a paso Hacia adelante y atrás Haz así delante y atrás Con tu pecho bien abierto Vamos a nadar Izquierda y derecha Haz así izquierda y derecha Que tu cola se mueva bien Vamos a nadar Zigzag, zigzag Haz así zigzag Atravesando obstáculos Vamos a nadar Hacia adelante y atrás Haz así delante y atrás Con tu pecho bien abierto Con tu pecho bien abierto Vamos a nadar Izquierda y derecha Haz así izquierda y derecha Que tu cola se mueva bien Vamos a nadar Zigzag, zigzag Haz así zigzag Atravesando obstáculos Atravesando obstáculos Vamos a nadar Haz así izquierda y derecha Haz así izquierda y derecha Haz así izquierda y derecha Que tu cola se mueva bien Vamos a nadar Vamos a nadar Zigzag, zigzag Haz así zigzag Haz así zigzag Haz así zigzag Atravesando obstáculos Atravesando obstáculos Vamos a nadar Lo estás haciendo genial ¡Vamos! Haz como yo Un, dos, tres Haz así Un, dos, tres Cabeza, pecho Aletas y cola Vamos a nadar Haz como yo Un, dos, tres Haz así Un, dos, tres Cabeza, pecho Aletas y cola Vamos a nadar ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Jumu, jumu Nuku, nuku Apuá Repite después de mí Jumu, jumu Jumu, jumu Nuku, nuku Nuku, nuku Apuá Apuá ¡Perfecto! ¡Volvamos a intentar! Jumu, jumu Jumu, jumu Nuku, nuku Apuá Jumu, jumu Nuku, nuku Apuá El nombre más largo del mundo ¡El nombre más largo del mundo! Jumu, jumu Jumu, jumu Nuku, nuku ¡Qué largo! ¡No importa! Pueden llamarme Jumu, jumu Jumu, jumu Nuku, nuku Nuku Apuá Jumu, jumu Jumu, nuku, nuku Nuku, nuku Apuá Mamá Toc, toc ¿Papá? Jumu, jumu Nuku, nuku Nuku Apuá Jumu, jumu Wow, wow ¿Ve? Oh, oh Jumu, jumu Nuku, nuku Apuá Jumu, jumu Jumu, jumu Apuá Jumu, jumu Nuku, nuku Apuá Jumu, jumu Repite después de mí Jumu, jumu Jumu, jumu Nuku, nuku Nuku, nuku Apuá Apuá Jaja ¡Perfecto! ¡Volvamos a intentar! Jumu, jumu Nuku, nuku Apuá Jumu, jumu Nuku, nuku Apuá El nombre más largo del mundo El nombre más largo del mundo Jumu, jumu Nuku, nuku Nuku Apuá ¡Qué largo! No importa Pueden llamarme Jumu, jumu Jumu, jumu Nuku, nuku Apuá Jumu, jumu Pueden encontrarme en Hawái ¡Genial! Jumu, jumu Nuku, nuku Apuá Significa pez que gruñe como un cerdo Jumu, jumu Nuku, nuku Apuá 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 ¡Sí! ¡Guau! ¡Quiero jugar con ellos! Bienvenidos al arrecife Vamos a juntarnos ya Amigos que juegan sin parar Siempre te puedes unir ¿Puedo jugar también? Bienvenidos al arrecife Vamos a juntarnos ya Amigos con quienes contar Puedes venir y te ayudarán ¿Pueden ayudarme? ¡Tú, tú, 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 arrecife! ¡Ey! ¡Tú, tú, 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 te coral! ¡Sí! Bienvenidos al arrecife Vamos a juntarnos ya Si solo dices ¡Lo siento! ¡Gracias! ¡Todo va a salir mejor! ¡Lo siento! ¡Gracias! Bienvenidos al arrecife Bienvenidos al arrecife Vamos a juntarnos ya Amigos que juegan sin parar Siempre te puedes unir ¿Puedo jugar con ustedes? Bienvenidos al arrecife Bienvenidos al arrecife Vamos a juntarnos ya Amigos con quienes contar Puedes venir y te ayudarán ¿Necesitas ayuda? ¡Tú, tú, 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 arrecife! ¡Ey! ¡Tú, tú, 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 te coral! ¡Sí! Bienvenidos al arrecife Vamos a juntarnos ya Si solo dices ¡Lo siento! ¡Gracias! ¡Todo va a salir mejor! ¡Lo siento! ¡Gracias! Bienvenidos al arrecife Vamos a juntarnos ya Amigos que saben turnarse En orden uno por uno ¡Mi turno! Bienvenidos al arrecife ¡Hola! Bienvenidos al arrecife ¡Gracias! Bienvenidos al arrecife ¡Lo siento! Bienvenidos al arrecife ¡Gracias! 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 Esto es muy difícil Esto es muy complicado ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Oh, no Oh, 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 no Tiburón me ve causando alboroto Oh, no Oh, 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 no Yo soy un alborotador ¡Mmm! Ho, ho, hi, hi, ho, ho Tiburón abuelo Solucionando problemas Ho, ho, hi, hi, ho, ho Tranquilo lo resolveremos Si necesitas ayuda Llama a Tiburón Abuelo ¡Tiburón Abuelo! Llegaré en un santiamén Para ayudarte, amigo Tú y yo Juntos Somos un equipo mejor Tareas molestas Tareas complejas Nos encargaremos ¡Nosotros! ¡Mejores compañeros! Ho, ho, hi, hi, ho, ho Tiburón Abuelo Solucionando problemas Ho, ho, hi, hi, ho, ho Tranquilo lo resolveremos Ho, ho, hi, hi, ho, ho Tiburón Abuelo Solucionando problemas Resolvemos problemas Juntos Solucionamos problemas ¡Listo! Ey, esto es muy difícil Esto es muy complicado ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Oh, no Oh, 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 no William causando alboroto Oh, no Oh, 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 no Yo soy un alborotador Ho, ho, hi, hi, ho, ho Tiburón Abuelo Solucionando problemas Ho, ho, hi, hi, ho, ho Tranquilo lo resolveremos Si necesitas ayuda Llama a Tiburón Abuelo ¡Tiburón Abuelo! Llegaré en un santiamén Para ayudarte, amigo Tú y yo juntos Somos un equipo mejor Tareas molestas Tareas complejas Nos encargaremos ¡Nosotros! ¡Mejores compañeros! Ho, ho, hi, hi, ho, ho Tiburón Abuelo Solucionando problemas Ho, ho, hi, hi, ho, ho Tranquilo lo resolveremos Ho, ho, hi, hi, ho, ho Tiburón Abuelo Solucionando problemas Resolvemos problemas Juntos Solucionamos problemas ¡Listo! ¡Eres el mejor! No quiero ir Bienvenidos a nuestra tienda Peluquería del Señor Cangrejo Elijan un estilo Todo ¡Está bien! ¡Muy bien! Es momento de brillar Cabello corto Cabello rizado Todo es posible Haz tu cabello rosa Haz tu cabello azul ¡Azul! Burbujitas Y estamos listos Corto aquí Corto allá Con tijeras de tenazas Corto aquí Corto allá ¡Tra-la-la! Es tu momento de brillar Cabello corto Cabello rizado Todo es posible Haz tu cabello rosa Haz tu cabello azul ¡Azul! Burbujitas Y estamos listos Corto aquí Corto allá Con tijeras de tenazas Corto aquí Corto allá ¡Tra-la-la! Ya no me da miedo No quiero ir Bienvenidos a nuestra tienda Peluquería del señor cangrejo Elijan un estilo Todo ¡Está bien! ¡Muy bien! Es momento de brillar Cabello largo Cabello trenzado Todo es posible Todo es posible Haz tu cabello rojo ¡Rofo! Haz tu cabello verde ¡Verde! Burbujitas Y estamos listos Corto aquí Corto allá Con tijeras de tenazas Corto aquí Corto allá ¡Tra-la-la! Es tu momento Es tu momento de brillar Cabello largo Cabello trenzado Todo es posible Haz tu cabello rojo Haz tu cabello verde ¡Verde! Burbujitas Y estamos listos Corto aquí Corto allá Con tijeras de tenazas Corto aquí Corto allá ¡Tra-la-la! ¡Sí! Corto aquí Corto allá Con tijeras de tenazas Corto aquí Corto allá ¡Tra-la-la! ¡Sí! ¡Ya no me da miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdí mi collar! ¿Dónde estará? ¿Ah? Gigante Almeja Almeja Ábrete por favor Toc, 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 toc ¿Hay alguien ahí? Ábrete, ábrete Toc, toc, toc ¡Busquemos otra manera! Gigante Almeja Ábrete por favor ¡Frótala, frótala ¡Frótala, frótala! ¡Devuélveme mi collar! Ábrete, ábrete ¡Frótala! ¡Uh! Gigante Almeja Ábrete por favor ¡Cosquillitas, cosquillitas ¡Ya casi! Ábrete, ábrete Cosquillitas ¡Uh! Gigante Almeja Ábrete por favor ¡Poing, poing, poing, poing! ¡Oh, vamos! Ábrete, ábrete ¡Poing, poing, poing! ¡Uh! Gigante Almeja Ábrete por favor ¡Por favor! ¡Oh! ¡Buenos días! ¿Qué es esto en mi boca? ¡Che! ¡Che! ¡Encontré mi collar! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Perdí mi pulsera! ¿Dónde estará? ¿Ah? Gigante Almeja Ábrete por favor ¡Toc, toc, 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 toc! ¿Hay alguien ahí? Ábrete, ábrete ¡Toc, toc, toc! ¡Busquemos otra manera! Gigante Almeja Ábrete por favor ¡Frótala, frótala ¡Devuelveme mi pulsera! ¡Ábrete, ábrete! ¡Frótala! ¡Uh! Gigante Almeja Ábrete por favor ¡Cosquillitas, cosquillitas ¡Ya casi! ¡Ábrete, ábrete Cosquillitas ¡Uh! Gigante Almeja Ábrete por favor ¡Oh, vamos! ¡Ábrete, ábrete ¡Boing, boing, boing! ¡Uh! Gigante Almeja ¡Ábrete por favor! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oh, qué rica siesta! ¿Qué es esto en mi boca? ¡Ce, ce! ¡Encontré mi pulsera! ¡Vamos, Joe! ¡Hey, Joe! ¡Saludos a mis amigos del fondo marino! ¡Hey, Joe! ¡Vamos, Joe! Amigos del fondo marino Somos anchos y planos ¿Quieres saber quiénes somos? ¡Ryan! ¡Ryan! ¡Pez! ¡Plano! Nadie nos gana en las escondidas ¡Hey, Joe! ¡Saludos a mis amigos del fondo marino! ¡Hey, Joe! ¡Vamos, Joe! Amigos del fondo marino Ojos y boca en mi cabeza ¿Quieren saber quién soy? ¡Pez! ¡Astrónomo! ¡Pez! ¡Astrónomo! ¡Adoro enterrarme en la arena! ¡Hey, Joe! ¡Saludos a mis amigos! ¡Amigos del fondo marino! ¡Hey, Joe! ¡Vamos, Joe! ¡Amigos del fondo marino! ¡Oh! ¡Mis amigos tiburones! ¿Yo digo tiburón? ¡Ustedes no, Driza! ¡Tiburón! ¡Nodriza! ¡Tiburón! ¡Nodriza! Yo digo tiburón ¿Ustedes? ¡Ángel! ¡Tiburón! ¡Ángel! ¡Tiburón! ¡Ángel! ¡Tiburones del profundo mar! ¡Supongo que ya saben nuestros nombres! ¡Tiburón! ¡Nodriza! ¡Tiburón! ¡Ángel! ¡Nos verán en la oscuridad! ¡Hey, Joe! ¡Amigos marinos! ¡Vamos, Joe! ¡Amigos marinos! ¡Hey, Joe! ¡Amigos marinos! ¡Vamos, Joe! ¡Amigos marinos! Somos anchos y planos Quieres saber ¿Quiénes somos? ¡Raya! ¡Rayan! ¡Pez! ¡Plano! Podemos ganarte en las escondidas ¡Hey, Joe! ¡Saludos a... ...mis amigos del fondo marino! ¡Hey, Joe! ¡Vamos, Joe! ¡Amigos del fondo marino! ¡Amigos del fondo marino! ¡Nodriza! ¡Tiburón! ¡Nodriza! ¡Tiburón! ¡Nodriza! Yo digo tiburón, ustedes ángel ¡Tiburón! ¡Ángel! ¡Tiburón! ¡Ángel! ¡Bienvenidos al concurso de caras temibles! ¡Criaturas! ¡Del mar profundo! ¡Concursante número uno! Cara puntiaguda Gran boca estirada Adivinen quién soy yo ¿Un tiburón? ¿Un pulpo? ¡Vuelvan a intentar! Cara puntiaguda Gran boca estirada Adivinen quién soy yo ¡Soy un águila pelícano! ¡Bú, bú, bú! ¡Concursante número dos! Ojos brillantes dando vueltas De izquierda a derecha Adivinen quién soy yo ¿Un pez dorado? ¿Un pez balón? ¡Vuelvan a intentar! ¡Ojos brillantes dando vueltas de izquierda a derecha! ¡Adivinen quién soy yo! ¡Soy un pez ojo de barril! ¡Bú, bú, bú! ¡Criaturas! ¡Del mar profundo! ¡Criaturas del mar profundo! ¡Concursante número tres! Patas largas que se mueven Patas largas que se mueven Aletas que parecen orejas Adivinen quiénes son las mujeres ¡Bú, bú, bú, bú! ¡Soy un pulpo dumbo! ¡Bú, bú, bú! ¡Concursante número cuatro! ¡Criaturas del marco! Torpe, torpe y rosado Cruñón y con cara de malo Adivinen quién soy yo ¿Una anguila? ¿Una estrella de mar? ¡Mmm! ¡Vuelvan a intentar! Torpe, torpe y rosado Gruñón y con cara de malo Adivinen quién soy yo Soy un pez gota Torpe en la tierra ¡Guau! ¡Maravilloso! ¿Quién habrá ganado este concurso? ¡Yo! ¡Gracias!